¡Borinquen! ¡Borinquen! ¡Si fue! ¡Hasta ahora sí! ¡Si fue! ¡Oh! ¡Si fue! ¡ nights but going! ¡Hasta ahora sí! ¡Mucho más negro corn la tribu! several pero al mundo se ... Dicen que las penas se van bailando y sólo hay una vida para vivir díatelo malo no esperes tanto impida, tu pasito hay que ser feer No quiero flores cuando me mueran, trígame un cupú mucho de maní. Jóngame la música, no quiero llanto, que yo vuelvo a cantar y vamos a seguir. Se fue. Y ya tú sabes, mano arriba vacilando, se fue. Se fue. Estamos rico, ya tú. Se fue. Mucho, mucho, mucho. Se fue. Y el corazón vacilando para afuera, ya tú sabes. Un, tres, tres. No quería más ir a ese. Mucho, ya tú sabes, mano, olvidate. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!